Hola El Salvador, hoy traemos un tema muy interesante y también queremos dar a conocer un libro que está extraordinariamente muy bueno. Si usted tiene familia que ha sido retornada del país, ponga atención, que ha sido retornada de Estados Unidos al país, ponga muchísima atención porque esto puede ser de su interés. Quiero presentarles a Gloria del Mar, ella es coordinadora de atención psicosocial, a César Río, que es el director de Insame y a Amiga López, que es jefa de emisión. Ellos nos van a hablar acerca del libro, el ciclo del retorno y también acerca del sitio web Cuéntanos. Bienvenidos a ambos, que gusto saludarlos. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito acerca del libro, César. Mira, el libro aparece en un momento de la nueva realidad migratoria en El Salvador, el cual amerita ponerle mucha atención a estos grupos poblacionales de retornados o deportados que están llegando a El Salvador. Y el libro identifica a seis diferentes grupos, los deportados que van en la ruta migratoria en México, los deportados que mandan de la frontera, los deportados que han estado cumpliendo una pena en Estados Unidos y después que terminan esos años de prisión los mandan, y aquellos que han vivido más de 10 o 20 años en Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene una realidad diferente. Cada uno de esos grupos merece la atención para el diseño de políticas nacionales para atenderlos. Y la otra parte del libro identifica todo el drama que pasa a una persona desde que es detenido en Estados Unidos, desde que es mandado a los centros de detención el día que viene y ya la gestión para incorporarse nuevamente al país. Sabemos que esto es un proceso bastante complicado, bastante difícil, porque lastimosamente por las circunstancias se terminaron yendo y quedándose de forma ilegal y pues la ley lo indica que tienen que regresar. Pero, estamos hablando también de que existe una ayuda psicológica a todas estas personas que han pasado por estos procesos. Hay gente que toda su vida ha vivido en Estados Unidos, o sea, que realmente viene aquí solo, toda su familia ya y queda como, ¿y aquí qué voy a hacer? Ese también es parte del rol que tienen ustedes. Claro, hay un proceso de aculturación que es ese estrés de migrar, de regresar al país que un día dejaron atrás y el ser, el reinsertarse en la sociedad de forma laboral y social, por lo cual es ahí donde nosotros brindamos nuestra ayuda en que todas estas fases se puedan ir, la persona las puede ir pasando, pero a la vez cerrando y poder moverse en su vida, en su nueva realidad, en su nuevo contexto. ¿Cómo los pueden ayudar a estas personas de una manera psicosocial? Claro, nuestro enfoque es integral, de inicio es muy importante la salud, saber, sondear cómo está la salud de la persona, luego ver qué tipo de ayuda psicológica, qué tipo de terapia o qué tipo de ayuda requiere. Cada persona tiene un proceso diferente, por lo cual no hay una sola fórmula, sino que es importante el explorarlo de manera integral. Megan, también estamos hablando de que este libro habla historias difíciles, o sea, cuenta cosas que no creemos que puedan llegar a pasar y terminan pasando y eso es una pequeña como muestra de lo que puede hacer. ¿Cuál es el fin de tener este libro y que la gente lo lea y que la gente pueda conocer lo que está sucediendo? Bueno, este libro es un esfuerzo muy importante para documentar una realidad que muchos de nosotros en el país ya conocemos. Conocemos personas que han sido retornados, conocemos personas que han vivido este proceso o nosotros mismos lo hemos vivido o como parte de la familia o un conocido, ¿verdad? Nosotros como el Comité Internacional de Rescate estamos promoviendo una página web que se llama Cuéntanos.org y ese Cuéntanos.org es una plataforma, es un mapeo de servicios, pero dinámica, apoyado por el Google, por el Microsoft. Entonces es bastante amigable, o sea, se entra y ya tiene como algo conocido, ¿verdad? Pero es para que la gente tenga dónde comenzar de buscar apoyo. Porque lo que nosotros hemos encontrado a través de unos análisis que hemos hecho es que muchas de las personas ni saben dónde comenzar. O sea, regresan a un país que no conozcan, que llevan mucho tiempo de no vivir o regresan cuando han salido de una situación difícil y no saben pues cómo arrancar de nuevo. Entonces ese Cuéntanos.org es un punto de comenzar, de buscar el apoyo que necesita. De hecho es Cuéntanos qué apoyo busca. Megan, entonces, ¿ahí yo me puedo inscribir para contarles a ustedes mi experiencia o cómo puedo hacer yo para recibir ese tipo de ayuda a través de la página? Excelente pregunta. No, de hecho no requiere ni una inscripción. Es una página libre, abierta. Uno puede meterse, métanse ya, Cuéntanos.org. Y pueden ver que es un mapa, también un listado. Yo puedo indagar la información que necesito y ahí directamente, propiamente puedo encontrar lo que necesito, como digo. Pero también las organizaciones, tal como Enzami, que apoya a muchas de las personas que están retornados o los tepecianos o en otra forma de movimiento, pueden usar esta como una herramienta para brindar aún más servicios a su población. Lo inspirador para mí en desarrollar esa página ha sido de darme cuenta de los tantos recursos que son existentes en el país, pero muchas veces no conocemos. Bueno, aquí en MIMA, en pantalla, bueno, yo he logrado buscar un poquito la página y para que vean que hasta desde tu teléfono móvil puedes ingresar y sacar información de esto. Y sale Cuéntanos, te habla un poquito de cómo es la página y abajo dice, no encuentras lo que buscas, haz una pregunta. Y le podemos preguntar lo que les guste o lo que necesitan saber, podemos leer un poco más acerca de la página y cómo buscar un poquito de esta ayuda. Y bueno, qué bonito saber que tenemos acceso a este tipo de cosas y que podemos ayudar de esta forma. Al final les sirve como también desahogo a las personas, el hecho de meterse, de contar tu historia y tratar de buscar ayuda. Claro, porque como mencionábamos, viene a un nuevo país relativamente y es importante tener esa información a la mano, donde ellos sepan qué programas existen, dónde pueden buscar ayuda. Y también es importante porque buscan ese apoyo entre pares. Entonces, tienen la oportunidad de socializar con personas que también han vivido allá. Entonces, hay una empatía, hay una, se forma una relación. O sea, que cuando ustedes le brindan ayuda a estas personas, siguen, o sea, le dan seguimiento a todo su caso hasta llegar a reinsertarlos en la sociedad. Claro, eso es bien importante. Según el estado integral de la persona, no se le da psicoterapia si no se le puede dar un seguimiento, porque no se pueden abrir heridas sin cerrarlas. Entonces, según la necesidad de la persona, sí, nosotros damos seguimiento de lograr esa reinserción laboral como el final. Pero primero que la persona se encuentre bien, de su bienestar emocional, para así poder lograr lo demás. César, estamos leyendo en este libro, perdón, que está hablando este proceso, o sea, este ciclo del retorno, que son seis fases, las que existen y las que estamos viendo en este libro, que te habla de la detención, la llegada, el reencuentro, el rechazo, el emprendedurismo y la reintegración. Son puntos muy importantes que se tienen que tocar y que están plasmadas en este libro y es algo que hay que hablarlo. Claro. A una institución o a un profesional, una persona que quiere trabajar y apoyar a este grupo de retornados, el libro plantea que para poder ser más, para profundizar y ser más efectivo, tiene que conocer toda su historia como migrante. Principalmente, ahora que estamos hablando de separación de los niños de sus padres, pues la deportación también habla de una separación, porque estos compatriotas que están llegando han sido separados de sus hijos. Y de repente te encuentran dramas que te cuentan que dicen, tú sabes que desde que yo fui deportado, hace seis meses, mi hijo de nueve años o mi hija de doce años ha empezado a salir mal en la escuela. O me han mandado una carta de la escuela diciéndome que se está metiendo en compañías que no son adecuadas. Y yo, ¿qué puedo hacer desde aquí? Si yo era el que trabajaba por ellos. Y entonces, eso es un drama. Y si queremos trabajar con ellos, tenemos que entender esa historia humana que va atrás de cada persona. O de repente te dio cosas muy fuertes y que impresionan cuando te dice alguien, mira, yo viví 25 años en Estados Unidos, de manera indocumentada, y vi morir desde Estados Unidos a mi familia en El Salvador y no podía venir a acompañarlos porque no tenía la documentación. Y hoy que estoy aquí como deportado, estoy viendo morir a mi familia en Estados Unidos y no puedo ir a acompañarlos también. La verdad es que son historias sumamente difíciles, complicadas. Pues ya lo mencionaba usted por los propeles que realmente no los tienen. Pero César, al ver de que usted creó este libro, yo quiero preguntarle, ¿qué fue lo que lo inspiró? ¿Será que lo inspiró la necesidad que estamos pasando de que recientemente a principios de este año vimos de que ya no es el permiso que algunos tenían, ya no se le fueron otorgados, van a regresar a varios compatriotas a nuestro país? ¿Qué fue lo que le inspiró o motivó para crear este libro, El ciclo del retorno? Mira, en principio porque la migración en nuestro país debe colocarse en un nivel de mayor importancia para nuestros líderes políticos. Ya la migración ya no puede verse como un problema, ya hay la necesidad de verla como parte de una realidad nacional para poderle destinar recursos para atender, programas para generar empleo y atención psicosocial para todo este segmento. Viendo que existen esfuerzos, pero todavía no son lo suficientemente efectivos para poder trabajar con esta población, entonces vimos la necesidad de proponer un primer orden de ideas para que aquellos responsables de diseñar políticas lo tomen en cuenta y tomen en cuenta esta realidad que hay con esta población. Me parece muy bien y es muy bonito saber que hay gente que se está preocupando por este tipo de situaciones y bueno, Megan, también hay que hacer una invitación a las personas para que si están pasando por esta situación o por si conocen a alguien que está pasando por esta situación o puede llegar a pasar esta situación, que es importante, sepan lo importante que es estar informado, buscar ayuda y tener pues el apoyo de esta página que puede servir de mucho para todas las familias. Sí, definitivamente. Como bien dice César, existen esfuerzos, ¿verdad? Sí, hay muchos esfuerzos, de hecho, para contestar esa dificultad, pero ni una sola organización, ni una sola entidad no la va a solucionar. Cuando estamos hablando de EPS, por ejemplo, estamos hablando de 194 mil personas y sus hijos. Cuando hablamos de la cantidad de personas que regresan al país y tomamos el número del año anterior, son 27 mil personas. Entonces, no hay ninguna entidad ni una organización de la sociedad civil que puede contestar esa cantidad de necesidad. Entonces, esfuerzos como Cuéntanos, la idea es prohibir las muchas opciones que existan y brindar la información para que sí se pueda empoderar desde ya en planificación o en el momento de crisis también. Perfecto, les queremos agradecer, muchísimas gracias, Gloria, César Río y Megan López. Muchísimas gracias por su ayuda, por venirnos a contar también acerca de este libro y de muchas opciones que pueden hacer para ayudar. Si ustedes quieren saber un poquito más, ahí está el libro en pantalla, si ustedes quieren saber un poquito más, los pueden encontrar o llamar al 2207-2331 o también pueden visitar el sitio web www.cuéntanos.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Para nosotros es un placer recibirlo siempre aquí en la Casa de Ola El Salvador. Nosotros así vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más. No nos cambie. Gracias.